Hola Mauricio. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy bien, acá esperándote todo. Bueno, gracias. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Acá me arreglé un poco, ya que no podemos salir, ya para dar clase me pinto los labios, me arreglo, me maquillo para matar un poco las ganas esas. Muy bien, muy bien. Todo muy recomendado. Estás bien orientada por tu productor. Por mi productor que es Pablo, mi productor. Me muero con Pablo. Bueno, y te quería agradecer porque todo esto se ha contactado conmigo y te quería agradecer, tu productor, así que él organizó los horarios y todo. Sí, él organiza cosas. Ahí vamos, ahí vamos. Exactamente. Es que no me da para todo. Ahora con los nenes en casa, o sea, deberes, la casa, la comida, los juegos, o sea, acá es un piso, o sea, no tenemos patio, entonces como entretenernos todo el día es duro, más el trabajo. Bueno, eso es bueno, saber de que somos un montón en el mundo de esa manera, así que está bueno que sepan de que vos, además de tu trabajo y de tu rutina, también tenés a tus hijos, la casa, Pablo, la verdad que en este momento estamos todos así, así que entre todos nos tenemos que dar ánimo y que no es una cuestión de cada uno, sino que todos estamos en esta, así que a no aflojar y bueno, todo esto lo hacemos para motivar a la gente y que se diviertan un rato y pasarla bien. Exacto, exacto. Así que bueno, estamos todas con muchas expectativas, están todas con muchas ganas de escucharte, o les digo hola a todos los que van entrando, bueno, hay muchísimas chicas nuevas que me están siguiendo y hay muchas chicas que trabajan conmigo y que entrenan conmigo, algunas de este año de recién que me han conocido, del año pasado, dos años, tres años, cuatro años, pero lo que sí es verdad que hace un año yo que conocí a Mauricio en un seminario que vino a Madrid y a partir de ahí me enseñó toda esta forma nueva de alimentarnos que para mí era bastante desconocida a pesar de estar en el mundo de la actividad física y del fitness y de todo. Entonces lo empecé a practicar conmigo y a partir de ahí con todas mis clientas, ya todos los que entrenan conmigo se alimentan todos de la misma manera y los resultados han sido maravillosos. Entonces bueno, yo quería enfocar hoy un poquito, empezar con lo básico que es, que es siempre la misma propuesta de que la gente eliminar harinas, azúcares y ulcorantes, que nos explique por qué es tan mala esta harina y por qué el ulcorante es peor todavía que los azúcares. Y luego otra cosita, empezar con esto como un primer paso, ¿vale? Para que la gente tenga la base, porque todos quieren hacer ayuno intermitente, pero para empezar a hacer ayuno hacemos como una, primero un trabajo previo, ¿vale? Entonces bueno. Primero me dejás contar una anécdota, cuando los conocí a ustedes allá en el seminario que dimos en Health Info, ¿no? Sí, en Reebok, sí. Me acuerdo cómo saliste y me dijiste, no me podés prohibir el mate dulce, ¿te acordás? El mate dulce, y me dijiste, cuando le cuente a mi marido, después lo conocí a tu marido, ¿no? Pero cuando le diga a mi marido que no podemos mate dulce, digo... Me muero. Digo, ¿cómo? ¿Te acordás o no? ¿Te acordás de...? Sí, claro. Tu problema era el mate dulce. Yo hacía ayuno, en esa época yo hacía ayuno ya, porque no desayunaba, porque fue la época que después de tener mi segundo hijo, que dormía muy pocas horas, y para desayunar encima me tenía que levantar a las 5, entonces preferí no desayunar para irme a trabajar a las 7. Entonces, claro, hacía ayuno, pero tomaba el litro de mate y le ponía 20 pastillas de alcorante. Y bueno, un año que estuve enferma, todo el año de la garganta, tomando antibióticos, y bueno, fue un caos, la verdad, y yo, aparte del estrés, que ya lo vas a explicar tú a lo del estrés, pero bueno, fue eso. Fue así, muy divertido. Bueno, Vero, todo el mundo se enfoca a lo primero, como nos ha pasado a nosotros, uno se enfoca en el peso, y decir, che, quiero estar bien de peso, o bajar de peso, o lo que sea. O sea, y hoy en día todos nos estamos enfocando en la salud. El peso es una consecuencia, el peso es un epifenómeno. Lo que buscamos, y más viviendo todas estas pandemias, es que primero estés sana, estemos sanos. O sea, me había referido, pero primero tenemos que estar sanos, el resto viene solo. Pero hay que quitarle el peso, el foco, al peso. Porque si nos ponemos en el peso, intentamos buscar fórmulas mágicas, y quiero que sepan que cuando uno vuelve a comer comida real, o comida que nos hace bien nutritiva, va mucho más allá del peso. Uno empieza a valorar otras cuestiones, como por ejemplo, la salud mental, la salud intestinal, te cambia la piel, cambias tu talla, cambia tu energía. O sea, hay que buscar muchos otros beneficios que por ahí uno no le presta atención. Así que uno dice, no, lo mío, yo estoy, lo mío genético, lo mío es, no, 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 no. Cuando vean que si nos focalizamos en estar sanos, los beneficios van mucho más allá del peso. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es bajar la inflamación crónica. O sea, dejar de exponernos a diferentes tóxicos, y entre ellos, uno de ellos es la alimentación, lo que vos me preguntabas hoy, o hablaste recién. Azúcares, edulcorantes y harinas. Entonces, la idea es que le quiten el foco a decir, no, porque está prohibido, o porque es una dieta, no, no, no. Ahí, mirá o prestá la atención a qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que comer, cómo tenés que vivir para estar sanos. Porque tengas el peso que tengas en este momento de las pandemias, nos viene y nos enferma. ¿Por qué estamos tan enfermos en el mundo? ¿O por qué hay tanto peor pronóstico con estos virus que andan dando vuelta? Porque nos encuentran a un gran grupo de personas muy inflamados y muy enfermos. Entonces, el problema no está en los virus que andan dando vuelta, el problema está en nosotros. Están en el hospedero, que llamamos nosotros, en nuestro sistema inmunológico, o sea, en nuestras defensas, en nuestra inflamación. Entonces, ya que esto nos sirvió para pensar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, pensemos en cómo estar sanos para el próximo. Porque si Dios quiere esto, vamos a ir, pero que todos los años no podemos hacer cuarentena cada dos o tres años, cada vez que aparezca uno de estos virus. No podemos estar parados dos o tres meses por año porque no tenemos cómo afrontar. Toda la vida hubo diferentes tipos de pandemias, pero es nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico el que tiene que estar preparado. Entonces, hay que sacarle el foco al peso y decir, pará, voy a tomar las riendas de mi salud, vamos a tomar las cosas un poquito así en serio y decir, ¿qué tengo que hacer yo para estar sanos? Sano como padres. ¿Y qué voy a hacer para que mis hijos estén sanos? Entonces, hay que sacarle el foco al peso porque va a ir mucho más allá. Y por qué vos me decías, ¿por qué hay que sacar harinas, azúcares y edulcorantes? Lo primero que te pregunto es, ¿qué nutrientes tienen? ¿Qué nutrientes tienen para tu salud? Para tu defensa, decime un nutriente, uno. Entonces, no hay manera de que sigas comiendo eso porque justo hoy, que estamos en esta pandemia, en esta cuarentena, justo hoy vos necesitabas nutrientes para defenderte de cualquier virus. Entonces, tenemos que pensar, bueno, lo que voy a comer, ¿tiene nutrientes? ¿Es comida nutritiva? ¿Son vegetales? ¿Es comida real? ¿Es carne de pastoreo, pollo de pastoreo, pescado, verduras, vitaminas? ¿Tiene algo para mis defensas? Entonces, en vez de decir, no puedo, no puedo, no puedo, sacarle el foco y decir, bueno, a ver, dame algo para mis defensas, ¿verdad? ¿Qué puedo comer para estar sanos hoy? ¿Y qué le puedo dar a mis hijos para estar sanos hoy? Entonces, eso es lo que nos tenemos que focalizar. Y para estar sanos necesitas comida real. Todo tipo de carnes, todo tipo de verduras, vitaminas, minerales, hidratación. Y hay algo muy importante que es el sol. El sol. Hay que exponerse al sol. Lamentablemente, uno de los errores que se cometió en la salud, uno de los tantos errores que se cometió fue prohibir el sol. Y hoy nos encuentra que los pacientes que peor pronóstico tienen en esta pandemia son los que tienen la vitamina D por el piso. Baja. Entonces, a ver, como esas directrices que nos hicieron decir a los profesionales de la salud hoy nos encuentran todos enfermos por algo que hemos dicho, cuidado del sol, cuidado del sol. Pero bueno, entre todas esas. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por favor, toda tu gente y los que te están escuchando acá de Córdoba, tus vecinos, acá de tu barrio, que coman comida natural y cuando les toque. Comida real y cuando les toque. Siempre intentamos, siempre empiezo yo con tres comidas al día. Intentar bajar, desmitificar eso de comer a cada rato, tres comidas al día. Y lo que decís del sol, es sol, vitamina D, que la vitamina D, aparte de encontrarla en el sol, en las horas que tú recomiendas, que son sanas, ahora está complicado porque en Madrid está lloviendo mucho, los que vivimos en departamentos, pues hace dos días hubo sol, en mi casa abrimos la ventana, estuvimos un rato al sol, que nos viene bien. Y aparte, alimentos que tengan grasa saludable, que también tienen vitamina D, ¿verdad? O sea, para formarse la vitamina D en el organismo se necesita sol y 17 de hidrocolesterol, o sea, y colesterol y grasa. O sea, sol más grasa te forma la vitamina D. Y fueron, lamentablemente, dos cosas que hemos prohibido. Alguien nos hizo prohibir eso. Alguien nos hizo prohibir eso que era, te prohibimos el sol y te prohibimos la grasa. Entonces, justo ahora en una pandemia vos necesitabas tener las defensas altas, que la vitamina D es clave para tu sistema inmunológico, y yo, como trabajador de la salud o como médico, te lo había prohibido. Entonces, también esto nos tiene que hacer pensar a nosotros los trabajadores de la salud y a todas las personas. Las directrices que veníamos dando, por lo que hemos visto, no fueron beneficiosas, porque hoy nos encuentran todos enfermos. Hace 30 años que se decían unas directrices, y bueno, eso ha hecho de que hoy tengamos una población muy enferma, porque dejamos de comer grasas y nos fuimos a comer comidas procesadas. Harinas, harinas, azúcares, o sea, light dietético, bajas calorías. Hemos visto que todo lo que sea light dietético, bajas calorías, fue un fraude. Porque veníamos comiendo eso y nos damos cuenta ahora que estamos todos enfermos, sin defensas, y con la vitamina D por el piso. Cuando tendríamos que haber comido grasa, 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 y es ponernos al sol. Pero no es ir a tomar sol a las 2 de la tarde en pleno verano, de ustedes hallados acá en Argentina, no. Es ponerse 20 minutos, 30 minutos, en horario, todos los días, cosa de que no te daña. Porque no estamos diciendo, a ver, ponerte a las 2 de la tarde de un día para otro. Lo que nos daña el sol es cuando te quemás. Entonces vos estás ahora, en invierno, en invierno, viene el verano, y salimos de golpe a estar 3 horas, 2 horas al sol y nos quemamos. Eso que te quemás, eso daña, y ahí es donde puede haber lesiones. Pero no te estamos pidiendo que tomes solo una hora, te estamos pidiendo que te pongas 20 minutos, media hora por día, al sol. Y que vuelvas a comer grasa de campo, grasa. Decinos más, un, cinco, mira, cinco alimentos que tengan grasa saludable, que tengamos que comer todos los días, cada día. Porque para mí es muy difícil, cuando les tengo que vender a mis clientas, por así decirlo, que suban la ingesta de grasa. Es como que, es un horror, o sea, por ejemplo, la mantequilla es como que, ah, me da, o sea, es como que me da asco, ¿no? O sea, tenemos un rechazo a las grasas, y en el público femenino quizá más todavía las mujeres, porque lo relacionamos mucho con la celulitis y todo lo demás. Entonces, cinco alimentos nutritivos en grasa que nos ayuden para cada día. Bueno, primero, primero vos decís, las mujeres le tienen miedo a la celulitis. Pero a ver, hace 30 años que todos, no ustedes, no justo las que nos están mirando, no, no, las otras, las otras, las que no están mirando. Hace 30 años que tienen celulitis y hace 30 años, en realidad hace 38 años, que le hemos prohibido las grasas y nadie come grasa y seguimos echándole la culpa a algo que nadie come. Porque mis hijas, o yo hacía años que no comía huevo, no comía bacon, no comía mantequilla, no comía cerdo, el famoso tuétano, caracuera, clave, la mantequilla es clave, el aguacate es clave. O sea, hoy un día tuyo, o una semana que no haya mantequilla, aguacate, aceite de coco, bacon, pescado, si tenés buen tipo de pescado, que no sean de criaderos. ¿Y qué otro me está faltando? Te dije mantequilla, aceite de coco, bacon, cerdo, el tuétano es clave, o el caldo de hueso es clave, y eso con verduras verdes y el huevo. Por favor, los huevos, lo hemos prohibido. Por suerte, ya nadie más discute el tema de los huevos, pero mirá vos, hemos dado directrices, no nosotros, nos han dicho que digamos eso, nada, fue gratis. Hemos dado directrices que hoy nos encuentra todo sin comer huevos, por suerte ya no tanto porque ya se sabe esto, pero nos encuentra sin comer bacon, sin comer mantequilla, sin comer aceite de coco, grasa de cerdo, y nos encuentra todos enfermos. Nadie en este momento que están internados ahí en Madrid, nadie está internado con colesterol alto, nadie. Los que tienen peor pronóstico en esta pandemia son los de mayor edad, pero dentro de esa mayor edad, los jóvenes con sobrepeso u obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Nadie está hablando del colesterol, porque el colesterol nunca, pero nunca, pero nunca enfermó a nadie. Fue uno de los peores fraudes de la historia, entre tantos, ¿no? Ya te hablé del sol, que fue un fraude, las grasas fue otro fraude, el colesterol fue otro fraude, y hace que hoy nos encuentre a todos enfermos. Entonces, cuando alguien nos vuelva a discutir, tener cuidado con las grasas, sí, pero no es que todos los que están internados hoy son diabéticos. O sea, hemos generado, estas directrices que vienen de allá arriba, hemos hecho que hoy nos encuentre a todos enfermos con las defensas por el piso. Entonces, tenemos que pensar. Hace 38 años que no comes mantequilla, no comes bacon, no comes aguacate, y hoy me decís que tenés celulitis y hace 38 años que le da prohibido. Claro, exacto. A mí me pasaba. O sea, de decir, tengo un poquito de retención de líquido en los cuádriceps, y decía, pero ¿cómo? Si como sin sal, si me cuido y no como grasa. No encuentro ese punto de cambio, que hay veces que es nada, es un kilo, dos kilos en las mujeres, y bueno, yo lo he conseguido, lo están consiguiendo un montón de clientas mías, están fascinadas, y yo tengo un perfil de chicas de 40, 50 años, madre. Muy jóvenes. O sea, pero consigues a esa edad, es más difícil conseguir un cambio que a los 30 y que a los 20. Pero estamos consiguiendo cambios increíbles. Lo que ocurre, perdón, Vero, lo que ocurre, vos me decís después de los 40. En realidad después de los 30 todos entramos en una meseta y nos venimos a pique. ¿Por qué? Porque hace 20 años, 25 años, que venís dañando tu metabolismo. Hace 20 años, o sea, si tenés de 38 años para esta parte, o sea, de que naciste en los últimos 38 años, las directrices nos han hecho de que vos comas light, dietético, bajas calorías, descremado, sin grasa, sin sal. Sustitutos, ninguno de esos es comida real. Entonces tu metabolismo está tan agotado que ahora a los 40, 44, 48, 50, o la edad que tengas te cuesta mucho reactivar tu metabolismo. Entonces creemos que es porque estamos, por la edad no, es que estamos envejecidos. Porque nuestro metabolismo ha envejecido porque nunca le dimos nutrientes. Ok, qué bueno, qué bueno eso, Mauricio, buenísimo. ¿Por qué los edulcorantes son peor que el azúcar? Para explicarnos eso del edulcorante, porque es como que todo es dieta, y no, pero este, ¿qué es este edulcorante que se usa? ¿Por qué es peor y por qué tampoco debemos tener edulcorante? Bueno, hoy sabemos que el azúcar es un crimen, hoy es un tóxico, pero encima los edulcorantes, que son sustitutos, no es natural, son sustitutos. Recuerden que el azúcar tiene más de 56 nombres diferentes, por eso hay que leer las etiquetas. Pero esos químicos que le han agregado con nombre, son de bajas calorías o lo que sea, son interruptores metabólicos, por eso es una de las causas, no la causa, una de las causas por las cuales las mujeres o un alto porcentaje de mujeres tienen problemas de tiroides, porque hace 20 años que toman edulcorantes. Una de las causas, no dije que sea solo la causa, una de ellas, ¿sí? Entonces son interruptores metabólicos, nos dañan nuestro metabolismo, nos dañan nuestras hormonas, o sea que son tres veces peor. Fijate que aparecieron los edulcorantes, o sea, todos los productos light dietéticos, bajas calorías, todo se ha triplicado, estamos todos peor. Nadie baja de peso consumiendo edulcorante, nadie, nadie en el mundo. ¡Guau! Eso fue cinco estrellas. ¿Eso? Vos y me decías, perdón porque me quedé con algo de allá atrás, vos y me decías que algunos hablaban, solamente se van a preguntar, pero que algunos hablaban del ayuno intermitente. Entonces hoy está muy de moda el ayuno intermitente, pero así como está de moda, tenemos muchos fracasos con el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque vos de comer cinco veces al día, desayuno, colación, o a las once de la mañana que ustedes comen, te empie, les llaman almuerzo, media tarde, tardecita, noche. O sea, cinco comidas procesadas. Al comer comida procesada, es una comida muy adictiva. Entonces, si vos de comer cinco veces, hoy yo te digo, che, Vero, hoy haces ayuno y pasás dos comidas, lo más probable es que por tu ansiedad y por tu adicción fracases. Y digas, no, yo no lo puedo hacer, yo no sirvo para esto. Bueno, genéticamente no puedo hacer, no, claro. Lo importante es ir gradualmente, sacarte primero la adicción por los procesados y los azúcares y los decorantes, o sea, volver a comer comida real, luego empezar a sacar las comidas que vos no necesitabas, y recién ahí ir por los ayunos intermitentes, que hoy en día los ayunos intermitentes son claves para estar sano. Claves, clave, clave para estar sano. Claro. O sea, hoy si no pensás en ayuno intermitente o en comer comida real, no estás pensando en tu salud. Vale. Después que conseguimos esas semanas de quitar los aditivos, de quitar las harinas, de empezar a subir grasa, de empezar a subir verduras y vegetales también, que hay que saber que las verduras también tienen hidratos de carbono, que a veces nos confundimos y dicen, bueno, empecé con la dieta cero hidrato, que no es una dieta cero hidrato, sino que hay hidratos de carbono. Después de esas semanas de cambio, empezamos con un ayuno que podemos empezar un día a la semana, 14 horas, 15, 13, ir probando poco a poco. Bueno, lo primero es sacar la palabra de los hidratos de carbono, porque la naturaleza, toda la vida hubo hidratos de carbono. Lo que pasa es que hay hidratos de carbono que son favorables, que te van a nutrir, e hidratos de carbono que son desfavorables, que te van a ir a inflamar. Los hidratos de carbono favorables toda la vida estuvieron en la naturaleza. En las verduras verdes, las frutas, el huevo, el aguacate tiene un mínimo de hidratos de carbono, pero son favorables, no te inflaman. Entonces, hay que dejar de hablar de eso, por eso nosotros preferimos hablar de índice glucémico bajo, o de evitar harina, azúcar y dulcorante, porque si no, todos se asustan y dicen, pero es que no puedo vivir sin hidratos de carbono. Pero es que toda la vida estuvieron los hidratos de carbono, pero en la naturaleza. Entonces, lo que buscamos es que comas verduras verdes, que son con un índice glucémico muy bajo, que no te van a inflamar, y que tengan nutrientes. Y que no nos excedamos en el resto que sí tiene un índice glucémico alto. Hay otro concepto que seguramente lo tenés agendado, que es el tema de las frutas. Por ahí uno cree comer saludable y se excede en fruta, y no estamos excediendo en fructosa, y eso también nos inflama. Entonces, lo primero es volver a comer comida real, comida real, y en las horas que necesitas. Hay otra cosa que tenemos que regular es cuándo comer y empezar a vivir al ritmo del sol. Entonces, también tenemos que bajar la cena, y más ahora que estamos todos encerrados, no nos podemos quedar hasta alta hora de la noche, y menos cenar tan tarde. Tenemos que cenar a la hora que nuestro metabolismo puede cumplir su función. Entonces, hay que cenar cuando está de día, hay que comer de día, y de noche hay que descansar, hay que dormir. Acá son las 9 y todavía es de día, son las 9 de la noche, pero bueno, es como una hora... Bueno, pero es que en el verano, bueno, ustedes están entrando... Primavera. En primavera. Entonces, es de acuerdo al clima, entonces te va a permitir tu ritmo de vida cenar a las 9. Acá ahora está anocheciendo más temprano, entonces hay que cenar cada vez más temprano, porque la insulina, que es la hormona que se estimula cuando uno come hidrato de carbono, es diurna. Entonces tenemos que comer más al mediodía, y no tanto de noche. No tanto de noche. Buenísimo, Mauricio, me encanta. He desactivado los comentarios, luego ya nos van a preguntar cosas, y los leemos, si no me desconcentro. Vale, entonces hablamos de las harinas, hablamos del ayuno intermitente un poquito, y ahora para dar la última salida, la última preguntita y tema para tratar, es un tema femenino, ¿vale? Que nos pasa a todas, y el típico, no, es que me está por venir, y estoy hinchada, me duele, tengo ganas de comer algo dulce. Entonces, bueno, que el otro día lo trataron en una charla, y me pareció súper interesante, porque no lo había escuchado. Entonces, explicarnos un poco cómo funcionamos estas chicas y esta energía femenina los días antes, y bueno, y esto. Bueno, la charla que vos decís, que hemos tratado eso, y que me hizo esa pregunta, era, me dice, ¿los cambios de humor tienen que ver con esto? Bueno, sí, lo que pasa es que... Es que nos mata, o sea, yo te digo, que yo cuando me cuido, personalmente, cuando me cuido, cuando hago cinco días saludables a la semana de lunes a viernes, y me voy a poner mala, no me entero, o sea, no tengo retención hídrica, no tengo ganas de dulce, hago mis ayunos de 18, 20 horas, o lo que toque, o sea, es como que no te enterás, y a lo mejor años anteriores, sí que me pasaba, que te estás por poner mala, y te inicia, porque estamos ya inflamados. Bien, bueno, lo que pasa es que ustedes las mujeres tienen un ciclo que nosotros no lo tenemos a los hombres, ¿sí? Y esos ciclos hormonales que tienen ustedes de 28 días, y los cambios hormonales, estrogénicos y progesterona, van a cambiar, van a alterar su ritmo de vida, ¿sí? Eso es muy importante para ustedes, para que sean mamá, ¿no? Seas o no seas mamá, es muy importante que esos ciclos sean regulares, o lo más regular posible, para uno estar sana, ¿no? Para que ustedes estén sana. Bueno, entonces, con los cambios, y sobre todo previo a la ovulación, y previo a la menstruación, hay cambios hormonales, entonces esos cambios hormonales también van a cambiar tu estado de ansiedad, tu estado anímico, entonces, hay que sacarle el foco a ese día, hay que sacarle el foco a la comida, porque no es tu comida, son tus cambios hormonales, ¿sí? Que se pueden ver o no se pueden ver, así en todo, lo que pasa es que antes no le prestaba atención y ese día que estabas muy ansiosa, ¿sí? Comías y comías y comías, y ahora te vamos a decir, che, no comas cinco veces al día, comé solo tres veces al día, entonces, si es que hoy necesito, hoy necesito, no, no necesitas nada, ¿por qué? Porque en esos cambios hormonales, ya sea previo a la ovulación, que es el proceso más importante que tiene la mujer, ¿sí? Porque es la manera de procrear, previo a la ovulación, imaginate lo que consume el organismo de energía para la ovulación, vas a generar una vida ahí, entonces, toda tu energía va el día previo a la ovulación, ¿sí? Y para que tengas ganas de concebir, ¿no? Entonces, toda esa energía va ahí, si vos esos días previos, ¿por qué? ¿Crees que no? Porque estoy ovulando, entonces estoy ansiosa, no, porque estás consumiendo mucha energía, si vos ese día previo, vas y comes a cada rato, le estás quitando energía, justo a lo más importante que vos tenías que ir a la ovulación, entonces vas a ir a comer a cada rato, comía procesada, y vas a consumir energía en tu tubo digestivo, cuando vos lo necesitabas, en tu ciclo hormonal, entonces, en esos cambios de ansiedad, en esos cambios de humor, lo que tienes que hacer es sacar del foco a la comida y comer comida real, porque es cuanto más tus hormonas necesitas, recuerden, las hormonas son derivadas del colesterol, son de grasa, entonces esos días previos comer con grasa, para que tu ciclo se regularice. Y el último ciclo, la progesterona, después que ovulás, y viene el ciclo, los otros 14 días de la progesterona previo a la menstruación, la progesterona sí retiene líquido, entonces, si vos justo esos últimos días encima comías harina, que te va a estimular la insulina, y el único culpable de retener líquido es la insulina, vas a estar que explotás, entonces te vas a enojar con vos por los cambios de humor, te vas a enojar porque no te entra la ropa, porque los anillos te ajustan, entonces buscas culpable. Lo que hay que hacer es que ustedes, las mujeres, que ya se conocen, pero decir, bueno, es mi ciclo, entonces en tu ciclo le quitás el foco, entonces tenés 14 días previos a la ovulación, o 13 días previos a la ovulación para comer natural y hacer cambios que necesite prestarle un poquito de atención, por ejemplo, ayuno, y el día de la ovulación o dos días previos sí, hoy le quito el foco, pero no te vas a comer cinco días, comé las tres, cinco veces al día, comé tres comidas, comidas nutritivas, grasas y verduras. Lo mismo, previo a la menstruación, che, mirá, mañana me duele, me siento hinchada, estoy incómoda, dolores, ok, volvé a comer comida real, pero no te hinches más, o sea, no estimules la insulina, y cómo no estimulas la insulina, no comás harinas, azúcar y edulcorantes, y esos días que vas a consumir mucha energía en tus ciclos, descansa mejor, descansa mejor, entonces previo a la ovulación, agendá en tu entrenamiento, y no te exijas en el entrenamiento, no gastes energía, si haces un entrenamiento más tranquilo, decís, che, vero, mirá, hoy estoy, hoy estoy en mi día preovulatorio, y voy a aflojar el ritmo, listo, un día al mes aflojas tu ritmo, o lo mismo, cuando te sientas en coma, che, hoy me siento hinchada, ah, estás por menstruar, listo, quítale el foco, dale, vení, elongá, divertite, reíte, pero cambiá, cambiále el foco, porque si no, estoy incómoda, vengo comiendo, a vos te debes llamar, pero es que comí todo el mes bien, y ahora estoy hinchada, eso es retención de líquido, sacale el foco, en tres días, perdés ese líquido, pero hay que sacarle el foco, porque si no, cuando uno se pone, a estos cambios, a lo primero que le echa la culpa, es a la comida, no, esto va más allá, hay muchos factores, y sobre todo, factores mentales, factores internos, que están involucrados en esto, uno de ellos, es el cortisol, el estrés, que también hay que manejarlo, pero bueno, es un tema más largo, si querés lo dejamos para otro día, sí, sí quiero que lo hablemos, en otro día que quedemos, es súper interesante, la explicación que nos has dado, es fisiología, es fisiología pura, no es magia, no es dieta, no es nada, es fisiología, entonces hay que aceptarse, como uno es, y decir, che hoy, hoy no estoy en mis días, listo, bajó un cambio, porque lo importante, es que estés sano, mentalmente y físicamente, y escuchar al cuerpo, esa frase, de escuchar al cuerpo, y trabajar ahí con la mente un poco, quitarle el foco, a todo, a la comida, a la nevera, también en estos días que vamos al súper, y compramos de todo, y luego lo tenemos en casa, y... Bueno, pero justo ahora necesitamos, ahora estamos en un momento especial, en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad, esto va a quedar para la historia, si hacemos las cosas bien, entonces justo ahora, que necesitamos que vos estés sano, justo ahora vas a ir a comprar, a las góndolas, donde hay harina, harina, galletita, sucoa, ¿qué es lo que hay allá? Colacao. Colacao, justo hoy, que te necesitábamos sano, déjalo para cuando estés en vacaciones, que se hayan ido los virus, eso es lo que no entendemos, la gente hoy en los grupos manda fotos, mirá, estaba cocinando una torta, estaba cocinando esto, con los chicos, digo, justo hoy no, cocinalo después, que estamos aburridos, pero es que justo hoy necesitamos que tus defensas estén elevadas, entonces cuando vayas de compra al supermercado, andá a las verdulerías, andá a las carnicerías, y comí comida real, porque justo ahora, porque si te agarra con las defensas bajas, le vamos a echar la culpa al virus, el problema no es el virus, el problema son nuestras defensas. Exacto, exacto, Mauricio, buenísimo, muchísimas gracias, quedó todo clarísimo, voy a activar los comentarios, por si hay alguna cosa, mate con miel, mate, mate solo, mate solo, la miel es azúcar, no estamos preparados para comer miel todo el día, mate solo, no necesitabas miel todos los días. Simple y real, ok, aquí puse la cuenta tuya, de simple y real, ok, y luego la otra que es más personal, Mauricio, para que te sigan, para que, espérame, bueno, si queda alguna pregunta, no te estreses, se la pasás a tu productor, y lo hacemos a la próxima, no, bueno, ahí pregunta, mira, harina de peleta, bueno, la idea es que tus días saludables, porque ahí como, ahí como están escribiendo, ahí hay muchos vecinos tuyos, salud a Lucre, es vecino de Córdoba, hay muchos cordobeses ahí, ay, qué lindo, sí, entonces, el problema es que, el cerebro enseguida no falla, el cerebro enseguida te dice, y podré harina de, harina lay, harina de, stevia, no, no, esperen, vamos por comida real, tus días saludables, todo tipo de carnes, todo tipo de pescado, de pollo, y verduras, huevo y verduras, tu día no saludable, que esperemos que sea uno a la semana, como uno a la semana, elegí lo que quieras, pero no comas sustitutos, porque si no, uy, mirá, me dijeron que es de garbanzo, me dijeron que es integral, me dijeron que es lay, que tiene sabor a, no, 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 comida real, tu sistema inmunológico, no reconoce otros nombres, entonces, tu sistema inmunológico, necesita comida real, sobre todo verduras verdes, vitamina D, vitamina C, sol, comida real, tu sistema inmunológico no lee, dice, ah, mirá, esto es lay, esto tiene sabor a, esto es descremado, no, tu sistema inmunológico no lee eso, tu sistema inmunológico lee, dame comida que tenga oxígeno, comida nutritiva, comida que tenga vitaminas y minerales, no lee otra cosa, ¿sí? Y legumbres muy de vez en cuando, tus días saludables, después otro tema para otro día, otro tema, verduras, carnes, claro, o sea, ponerle el foco en esto, en verduras, en carnes, en carnes, bueno, carnes o proteínas que tengan grasa, cualquier tipo, subir las verduras, la fruta, lo menos posible, porque también tiene fructosa, que es una azúcar, inflama, bueno, en este momento, no más de dos frutas por día, pero varios días sin fruta, en este momento, varios días sin fruta, en este momento, y si vas a comer fruta, que sea fruta orgánica y de estación, o sea, que esté a tus 500 kilómetros, que no te la lleven de acá de Córdoba, allá a Madrid, sino que la tengas allá, pero muy, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, lo que pasa es que ahora estamos en un momento especial, ahora necesitamos que estemos sanos, ahora, ahora, no se olviden que los que están, no se olviden que los que están internados ahora, el peor pronóstico, tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, e hipertensión, entonces bajemos la diabetes, como bajando tu índice glucémico, dejá harina, dejá azúcar, dejá glucorantes, dejá la avena, que me preguntan ahí por avena, avena, avena no, vean, tiene un índice glucémico elevadísimo, un índice glucémico elevado, no avena y no legumbres, en esta cuarentena, después vemos, después lo explicamos, por lo menos, estos tips, que lo hagamos de lunes a viernes, por lo menos, y el fin de semana decís, vale, pues me toco, una comida el fin de semana, chaval, perdés, hacé lo que quieras, exacto, una comida, y una comida que disfruten, o sea, o sea, o sea, una comida que luego el otro día me escriben, me duele la cabeza, tengo migraña, me duele todo el cuerpo, que es el post, es lo que nos pasa, cuando comes bien, 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 un día te salís, y metemos vino, metemos azúcar, metemos grasa, y el otro día, nos duele la cabeza, a mí me pasa, y yo también lo hago, porque, porque no puedo, totalmente, pero es que cuando uno empieza, cuando uno empieza a estar sano, empieza a valorar eso, entonces ya no echás a perder todos los días, lo dejás para una vez por semana, ahí están haciendo muchas preguntas, temas muy largos, muy largos, porque es fisiología pura, no es el por qué, esto no es ni dieta, ni magia, no es el por qué, eso que están preguntando ahí, si vos querés, agendalo, a tu productor que lo agende, porque son temas para explicar, no es por qué no, porque si no dicen, no es dieta, necesitamos que tu sistema inmunológico funcione, sol, grasa, vitamina D, vitamina C, y descanso, tienen que dormir bien, clave. Bien, y queso graso, sí, queso, sí, queso con grasa, ¿por qué? el queso, el queso el más curado posible, ¿se puede? ¿por qué? ¿sí, no? Sí, el más curado, el más seco, el que tienen los agujeritos, porque eso pierde mucho, fermenta y pierde la lactosa, porque ese es un tema, que ahí están preguntando, después hablamos si quieren de lactosa, entonces tenemos que perder lo más que podamos la lactosa, tenemos que consumir la grasa, por eso, el queso que tenga grasa, la mantequilla o el gui. Perfecto, Mauricio, vale, vamos a dejar, yo te quiero agendar ya para la semana que viene, miércoles a la misma hora, porque yo los miércoles no tengo directo, entonces es como que salí a cenar, y quedo con vos y con todo, entonces nos vamos ahí, y ya vemos cuándo quedamos, pero un tema que me interesa para tratar, que podemos hablar la semana que viene, o cuando podamos, cuando vos puedas, porque sé que tenés la agenda súper apretada, porque por ahí comemos tres días, ¿qué pasa cuando nos salimos? Lo vamos a ver en el próximo, sí, vean, nos dejamos grabados, ¿qué pasa cuando nos salimos en una comida? ¿cuántos días tarda el cuerpo en bajar de vuelta a esa inflamación? Porque me cuidé el lunes, me cuidé el martes, miércoles peque, cené, me tomé una copa de vino, vale, ¿cuántos días tarda en volver a bajar esa copa de vino? Si no me equivoco eran 72 horas, tres días. Aproximadamente, y tiene un porqué, no es porque sí nomás, tiene un porqué. Exacto, vale, por eso lo vamos a tratar. Y luego otro tema que va a ser súper interesante, que es el tema de la insulina, que la insulina es la que provoca retención hídrica, entonces, ¿qué pasa con la insulina? ¿Qué es la insulina? ¿Por qué provoca eso? ¿Y cómo estimulamos o no estimulamos la insulina? Entonces, bueno. Recuerden, todo lo que necesita tu cuerpo es que vuelvas a sincronizar tus hormonas, tu ritmo de vida y tus hormonas. Acá no hay dieta, no es magia, hasta que vos no pienses en hormonas y en tus ciclos, sea ciclos hormonales o ciclo día, noche, sol o luna, no vas a estar sano, por eso es tan importante que nos resincronicemos. Y eso depende de cada uno de nosotros, no te lo podemos vender, no hay una pastillita, lamento decirte, no hay una pastillita para venderte eso. Exacto. Bueno, Mauricio, buenísimo, me encantó, me encantó porque yo también estoy aprendiendo, y bueno, se sumaron todas las chicas que hacen conmigo, mis programas, las chicas que se han sumado a un reto home que hice, que también tienen un poquito esta base, siempre la alimentación es subir mucho verde, subir grasa y quitar lo otro, y de a poquito pasar las tres comidas al día. Buenísimo, yo también hago tus rutinas, yo también, tan interesante, muy divertida. Pero no has compartido ninguna historia, ningún video, entrenando con mi, nada, no tengo visto. Pero me agarrás muy temprano, bueno, la próxima vez lo hacemos a través de Simple y Real. Dale, lo hacemos desde ahí, y nada, así que muchísimas gracias a todos por sumarse, hemos sido muy buenos. Gracias a todos. Pero si quieren, dejan preguntas, Mauricio, pero para la semana viene hacemos algo así, ¿te parece? Agenda que las preguntas son muy divertidas, ¿eh? Así que muchísimas gracias, que tu productor se contacte y organizamos para el miércoles que viene. Que escriba, con mi productor estamos preparando un entrenamiento para este sábado brutal, que yo ya lo hago. Lo hago, lo hago. Lo hago, te sumás, es a las 12 de la mañana acá, en Argentina son las 7. Bueno, yo es ahora estoy despierto, el tema, sí. Es la hora del sol, Debería. Es la hora de la victoria, sí, claro, sí, claro. Es la hora del sol, joder. Entonces, nada, este sábado vamos a entrenar juntos con Paula, a ver si se anima. ¿Quieres saludar? Bueno, ahí viene Martín a saludarlo a todos, que siempre quiere saludarlo, saludar a Mauricio, le mando un beso. Hola, Genia, hola, Genia. Ya está, ella es la roba cámara. Bueno, lo dejo guardado, y si me permite descargarlo, lo cargo luego en Instagram TV. Mauricio, un beso de gracias, sos un crack. Gracias, gracias a todos y saludos. Chao. Chao.